Navidad Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer riendo sin parar Campanas por doquier brillando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Con la nieve jugar, en invierno disfrutar La alegría viene en esta navidad Campanas resonan brillando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Un duendecillo jala el trineo Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¿Dónde está Rodolfo? ¡Oh! 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 Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar Ser amables con todos Hay que recordar Es el día más lindo Pues es Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Los quiero ayudar ¡Te lo voy a pasar! ¡Lo agradezco, señor! Es el día más lindo No, pues es Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Déjame ayudar Hay que acabar ¡Qué fuerte estás! Es el día más lindo Pues es Navidad Toma un poco de chocolate 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 ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! Es el día más lindo Mail. Pues es Navidad Feliz Navidad a todos 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 De Año Nuevo ¡También! Es tiempo de dar También de cuidar Es el día más lindo Pues es Navidad Es el día más lindo Pues es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Adelante! Ven, pongamos los adornos Es un tiempo de alegría ¡Pala, la, 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 la! Ponte tu ropa de fiesta ¡Pala, la, 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 la! Cantaremos villancicos ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! Mira el árbol navideño ¡Pala, la, 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 la! Suena el arpa y canta el coro ¡Pala, la, 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 la! ¡Bailaremos todos juntos! ¡Pala, la, 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 la! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pasa pronto el año viejo! ¡Pala, la, 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 la! ¡Viva el año que comienza! ¡Pala, la, 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 la! ¡Cantaremos todos juntos! ¡Pala, la, 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 la! ¡Nada importa el invierno! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! ¡Ven pongamos los adornos! ¡Pala, la, 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 la! ¡Es un tiempo de alegría! ¡Pala, la, 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 la! ¡Ponte tu ropa de fiesta! ¡Pala, la, 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 la! ¡Cantaremos villancicos! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish swish swish, por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El acento del camión hace swish 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 swisz swish swish El acento del camión hace swish 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 por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad